¿Tú qué eres? ¿Qué es esto? Au. ¡Hola! ¿Cómo te apunto si no te puedo ver? Vale, bien, poco a poco. Puedo apuntar y disparar así un poco a ciegas. ¿Y qué llevo? ¿Qué mierda se cogió en la mano? No sé por qué tengo esto. ¿Eh? Tengo una especie de cometa que no sé para decirle. He muerto, creo. Vale, vamos a empezar la pelea otra vez. No me he enterado de nada porque cuando he cogido una especie de cometa... Me servía para reflejar ataques o algo porque salía... Un momento. ¡Ella tiene! Es lo que tira, son las galletas, creo. Me acelero demasiado para dispararle. Estúpido barranco. Esta vez ha venido a cobrarse la muerte que le debía. ¿Qué va a pasar? Dime, por Dios, que puedo volverte a poner la tontería en la cabeza. Y puedo volver a entrar directamente a la pelea del jefe. Gracias a Dios. Entonces, si está esto puesto así, ¿para qué poner siquiera el sistema de vidas? Es una cosa que no entiendo. Si vuelves justo a donde estabas... ¿Por qué se han molestado en poner vidas? Si morir no tiene ninguna penalización. Vale. Esto me lo voy a guardar. Y ahora... No debería... Un momento. ¿Esto que he cogido, qué es? Es el ojo de Dios. Triángulo. Nada. ¿Dónde está la tía esta? Ajá, vale, aquí. Es lo que me tira, es con lo que me ataca. Ah, veo cuando me va a atacar también. Joder, me estoy comiendo todo. Vale. Creo que he pasado por al lado de la estúpida caja cuando está explotando. Bien, así voy a llegar lejos. Es difícil luchar en la tercera persona esa. Es difícil luchar en la tercera persona esa. Cuando estamos en el otro modo, no hay forma. Me gusta que esquiva de vez en cuando el ataque porque sí. A ver. Ataque B. Vale. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo un rato y ahora cuando te puedas fijar el objetivo ya me pondré a luchar contigo. Ah, sigo sin saber por qué cojones he cogido yo esta cosa. Me está minando el escenario. Ahora has cambiado, hija de perra. Apúntale. Vale, la tengo apuntada. Esta vez sí. Esta vez he fijado el objetivo. Por fin. Ahora soy más rápido. No. Madre mía, se me caigo al barranco. El escudo a lo mejor funciona. Pues sí, es cierto. Pero vuelve aquí, vuelve, vuelve. Que te crece una cosa. Antes no consigues fijar el objetivo. Ahora llego antes de que ella me pueda tirar todas las gilipolleces. Ahora es más fácil. Las volteretas son la solución. ¿Qué acento más de pito tiene para ser una mujer adulta en teoría? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Pues te vencido! ¡Oh no! ¡Se despierta! ¡Es el jodido Boildoil como se llame! ¡Oh! ¡Soy el lechero, mi leche es deliciosa! ¡Ah! Y el mar se volverá a blanco con su furia. Los censores le han liado parda. Es lo único que dice, wow. Mi leche es deliciosa. Soy el lechero. Mi leche es deliciosa. ¿Voyd? ¿Estás bien? Es hora de la entrega final a esta adresa. Hey, ¿es el tipo de leche regular? ¿O el tipo de sueño explotante? Está fortificado con lo que el mundo quiere. Lo que el mundo merece. ¿Estás seguro de que no quieres hablar de esto, Boyd? Creo que no ha sido una buena idea lo de recordarle a Boyd, que es el lechero que está como una puta cabra. Y... Oye, tú. ¿Por qué estás tratando de bajar el asilo? Jejeje. Soy leche. Ve... Ve a la... A la cima de la torre como dice este en el sueño. No recuerdo ningún sueño de subir a la cima de la torre. ¿Qué es esto? Es... ¡Oh, Dios! Es un cerebro de uno de los chiquillos. No te preocupes, Frankie. Voy a poner este en el próximo a las chiquillos. Ah, no ves ese el cerebro. ¡Sí! ¡Tengo un cerebro! ¡Está bien! Finalmente. Ahora tus oídos no llenarán tan mucho cuando el viento flota. No. Me refiero que recuperé un cerebro extranjero. ¡Oh! No sé lo que has dicho. ¡Sí! Tú y Sasha. No hay sentido de humor cuando estás en una misión, ¿eh? Bueno. ¿Vas a volver aquí para que podamos recranializar esa nube? ¡Sí! ¡Ah! Dice, eh, viene... Ya tengo un cerebro. Y dice, ah, muy bien. Así no... No suena tanto el viento al pasar entre oreja y oreja. Dice, no. Quiero decir que... Dice, bueno, sí. Tú y Sasha siempre lo mismo. Ninguno de los dos tenéis sentido del humor cuando estéis en misión, ¿eh? Bueno. Trae... Trae el cerebro para acá para que lo... Vamos a poner en el... En el chiquillo al que pertenece mientras todavía está al dente. Y por ahí yo creo que puedo subir. Y para subir necesitaré el poder de levitar. Como este. Bueno, entonces el único poder que me falta es el que se compra en la tienda. Vaya, debería comprar el poder de la tienda ahora que... Cuando pueda. No sé si esto que estoy haciendo debería estarlo haciendo. Se ve que no porque no me dejan pasar, vale. ¿Ves? Y ahora ya lo sé. ¡No, no, no, no! Prenda fuego, no. Prenda fuego a las cosas. Bueno, a la puerta sí. Y si te pincho un poco así que... Nada me saldrá de la misión. No puedo descansar hasta que recupere la leche. Sí, voy a seguir cogiendo cerebros que no había visto hasta ahora. El vaquero. Deja de besar los cerebros. Un momento, espérate. Uh, vale, no. Ahora que lo pienso. Yo también tengo un poder de quemar cosas. Debería luego ir a quemar cosas. Pero creo que es por aquí. No hay que entrar al asilo. Hay que ir por la parte de fuera. He descubierto dando vueltas al azar. Debería coger todos los cerebros. Seguramente sea importante. Se los han dejado aquí tirados. Pensaba que habría algo más... Sabes, me odio decirlo. Pero es mejor que el resto de los cerebros. Gracias a todos. Todos son tan amigas. Y te haces a una chica tan feliz. ¿Tú quién eres? ¿Eso de ahí son plantas? ¿Has echado raíces? Ah, no, se les ha caído una planta. Creo que se cree que es alguna especie de estrella de alguna cosa. Oh, un trofeo. ¿Puedo realmente ponerse eso en la parte de abajo? Antes de que alguien se despegue en esa parte de metal en la parte de arriba. Sí. Sí. ¿Te gustaría escuchar la historia de cómo gané ese premio, querido niño? Ni siquiera he hablado contigo todavía. Ahora... ¿Estás intentando tomarla? Porque no creo que lo merezco. No, no. Lo merezco. No tomé nada de ti. No quería ser famosa. Solo quería que me amé. ¡Hey! ¿Qué? ¡Tienes que ser muerto! ¡Ah! Sí, no está loca en absoluto. Vale. Eh... ¿Encuentras un trofeo? Que ni siquiera se ve que es un trofeo. ¡Ah! ¡Has encontrado mi trofeo! Eh... Ten cuidado. No te hagas daño con la parte de arriba, que es como una garra de metal. O sea que habrá que usarla para algo. Lo necesitaremos. ¡Oh! ¿Has venido a quitarme el trofeo? ¿Es que crees que no debo ser famosa? No sé qué... Una movida y... Y dice... Espera un momento. ¡Tú deberías estar muerto! No sé qué mierda está pensando, pero... ¡Oh! ¡Oh! Eso no es muy bueno. Voy a hablar. Vamos a hablar como las personas que hablan. ¡Hola! Soy Raz. Perdóname. Ma'am. ¿Has visto una chica? ¡Tienes que ser mi nuevo hombre! ¿No eres tan hermosa? Pero... ¡Muy graciosa! ¡Eres tan joven! ¡Pues dime por qué me siguen con tantos bebés! Creo que eso es la cursa de tener un cara eternamente joven. Eh... Está en su mundo. Cree que está actuando para... No sé, muy bien. Que dice... Eres mi... Mi... Acompañante. ¡Uy! Estoy matando al público. Perdón. Perdón. Sin querer. Eso no es muy bueno. Por favor, no lo hagas. A tu público, a la mierda. Adiós público. Y estos también, que me han mirado raro. Oh, no mierda. ¡Ahí fuera del rango! ¡No llego! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Vaya! Hay otra parte del asilo. ¡Oh, no es Napoleón! ¡Retrie! ¡Cállate, chaval! ¡La batalla es nuestra! ¡No hay una batalla! ¡No hay una batalla! ¡Este es nuestro momento de gloria! ¡Oh, cállate, chaval! ¡La batalla no puede ser una! ¡Nos vamos a perderla! ¡No hay una batalla! ¡No hay una batalla! ¡No hay una batalla! Y uno que ha tirado por la ventana... ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Me tengo que meter en su cabeza! ¡Oh, no! ¡Por Dios! Es verdad. Toda la gente está loca. Me podré meter en su cabeza. Voy a tener que... ¡Madre mía! No se me había ocurrido. ¡Mierda! Ahora lo intentaré. Pero, bueno. Tenemos eso. Al que se cree Napoleón. Y... Al otro que parece que también está loco. Que a lo mejor se cree que es el que maneja el cotarro aquí. Pero no estoy muy seguro. Y uno estaba en una sesión de arte por ahí y ha tirado un cuadro. Y esto es un oso de peluche. Y esto es un poder de piroquinesis. No me dejan. Vale. ¡Oh, Dios! Tiene montado aquí el campo de batalla estratégico a la Civilization, eh. Míralo. ¡Oh, Dios! El gnomo es el enemigo. Muere. Buen movimiento, dice. Y esto es una rueda. Y esto es el que se hace. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Jugaba con el pie. ¡Buenos días! ¡Mi nombre es Napoleón Bonaparte! ¡Oh! ¡Uy! ¡Excusemé! ¡Mr. Bonaparte! ¡Pensh! ¡Suscríbete! ¡Pensh! No escuchen al masivo. ¡Deniste su línate porque él la sentía! No tienes que excusarme. Estoy ocupada en perder la batalla con mi sanidad aquí. Vale. No solo se cree Napoleón, sino que tiene dos personalidades. Una está loca, la otra creo que no. Es interesante. Vamos a aprender las cosas. Voy a volverme a poner el poder de levitar, porque me ayudará a llegar a sitios. Debería volver luego a conseguir más de esto. Oh, cerebros, cerebros. Necesito cerebros. Como ese cerebro. Deliciosos cerebros. Oh, ni siquiera... ¿Quién es ese? ¿Ni siquiera lo recuerdo del campamento? A ver, oh, más cerebros. Ahora voy con el de arte. Vamos a ver. Lo primero los cerebros, después el mundo. Au. Por cierto, ¿he hablado contigo ya? Creo que no. Up to the secret laboratory, then, is it? One moment. You're not Dr. Loboto. My eyes may be half gone, but I would recognise the mad doctor anywhere. He's got a stone-cold face a man doesn't easily forget. He wears a beastly smock, covered in thick straps like an electric chair. And in the place where his hand should be, there's nothing but a gleaming metal claw. So, if I'm not mistaken, you're not Dr. Loboto. You don't pay my salary, so kindly back away from my elevator and die. Thank you, sir. Vale, dice, ah, Dr. Loboto, al laboratorio secreto, ¿verdad? En cuanto... Dice, ah, no, espera un momento. Tú no eres el Dr. Loboto. Puede que mis ojos estén medio ciego, pero se reconoce al Dr. Loboto. Tiene una garra de metal por mano. Eso es una cosa que ya sabemos que necesitamos. Eh... Creo que ha dicho que una especie de bata blanca. No he estado muy atento. Eh... Como de silla eléctrica. Creo que es... Tendré que... Algún traje en especial necesitaré. Y una cara de piedra. Pero bueno, lo de la cara creo que es... Creo que da igual. No sé, tendré que buscar cosas para poder pasar ahí. Dice, bueno, no me pagan los cheques. Ah, Maluf. Paso de Maluf. Eh... Dice, tú no eres el que me pagan los cheques. Así que, alejate del ascensor o muere. O sea, no sé si de verdad trabaja ahí o se cree que trabaja ahí. Pero sea como sea, necesito pasar. No sabía que teníamos un chiquillo que iba dentro de una pecera. Todo este plataformeo es inútil en cuanto tienes la bola, vamos. Sí, no quiero jugar nada más. Buena. ¿Tú eres el artista? Uh, castillo de naipes. Dios, ha pintado al puñetero doctor de... Un momento, ya sé quién es el capullo ese que ha dicho. Es ese, el otro. El doctor Loboto es el este. El que quita cerebros. El doctor no me deja ir hasta que complete mi tratamiento. ¿Por qué no te acabas de terminar el painting y volver a casa? ¿Por qué no... Yo... ... Wow, ¿viste? A veces solo tienes que... Huh, ¿y pintaste una bullfight sobre la cara de la doctora? ¿Por qué una bullfight? ¿Huh? Edgar, ¿por qué te... Cada vez, cada vez es lo mismo. El matador, el bull. ¿Cómo me despido los dos, pero mis manos no te dejaron. Eso es por qué estoy aquí. Me dejado en más formas que puedes ver. Un prisionero de arte. Un prisionero de arte. Bueno, voy a ir a la piscina. ¿Estás bien? Estoy bien. Vale, el tío este solo... Por lo visto, el problema que tiene es que cuando va a pintar lo que se está intentando, pintar un cuadro del doctor. Lo bote y dice, es mi maestro, es mi... O sea, me tiene aquí encadenado hasta que no termine de pintar el cuadro. Dice, bueno, pues ponte a pintarlo. Y dice, vale, se pone ahí, lo intenta, dibuja un cuadro del torero con el toro ahí, pasándole el capote. Dice, oh no, siempre lo mismo, siempre dibujo al torero. Por eso estoy aquí. Pero no puede terminar. Por algún motivo, dice que es un prisionero del arte. Siempre pinta lo mismo, guay. Cojonudo. Míralo, el torero. El torero. El torero en otro ángulo. El torero así, de lado.